Soy 7000... ¿Qué es esto absurdo? ¿Qué pasa, banda? Soy 700018, estoy probando Battlefield 1 Este jueguito de guerra De la Primera Guerra Mundial A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho Battlefield, me gusta mucho los videojuegos, pues ¿qué más? Ahora resulta que esta cosa viene llena ¡Bum! Vamos, compañeros, a capturar bases ¡Hemos tomado el objetivo, manzanas! ¡Ya vengo vacío! ¡Genial! Charly siempre es el más peleado Nunca le doy a los humanos, güey ¡Cállese! ¡Ahí se me va a bajar de aquí con la matar! ¡Ah! Se está tratando de subir el caballo Pensé que se podía manejar esta artillería pesada ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¿Me mató alguien? Me quería ver si me podía trepar al tanque para salvarme Pero pues no, vale, verga ¡Ah, miren! ¿Puedo treparme al avióncillo? ¡No, no puedo! ¡Lo derribaron! ¡Oh, estuvo hardcore! ¡Oh, Corea! ¡Ole! ¿Y aquí por qué está explotando todo? No hay nadie ahí arriba, ¿verdad? Vamos a ver si estamos muy lejos de aquí Estas medias telescópicas no están tan chidas Falla el tío ¡Qué chanclas! Me han mostrado un compañero por mi culpa ahí ¡Ah, no mames! ¿Cuánto le faltó? ¡Ah! Le faltó un pinche tiro, güey ¡Qué jodido, güey! Pinches pistas Tiene como 5 tiros de un cargador Te ayudo, compa No puedo padecer Ok, no Allá arriba hay un amigo No, un enemigo La voy a cubrir aquí en el carrito ¡Vámonos! Saquese a la goma, güey Por aquí no hay nadie ¡Wow! ¿Quién me mató? No, ¿es de dónde, güey? ¡Pinches locos, güey! A ver si me puedo vengar Andaba yo bien feliz de la vida Pero este güey anda en otra, ¿verdad? Ah, sí puedes aguantar la respiración Estaba yo checando que no Había visto si no podía hacer eso Güey, no te barras así No, ese güey creo que se mató Yo no he visto cómo ponerme paracaídas, güey No puedo sacarlo No, no tengo con qué más darle, güey No, no tengo con qué más darle, güey No, no creo que... ¿Qué es esto? Ah, ya entendí Es la distancia del disparo Así que, ¿cuánto va a recorrer? Esta cosa sigue ahí ¡Bájenla! ¿Me está poniendo la granada? Güey Adiós Ah, sí, sí hay paracaídas Pero ahora son de mucho menos alcance Porque en los Battlefield 4 y en el 13 Luego, luego, brincas, güey Y sacas el paracaídas ¿A quién le disparan? ¿Qué pasa? ¡Uh, güey! Adiós No, por aquí no hay nadie Tenemos algunas bases El juego está parejo Tenemos tres Ellos tienen una Objective George No, luego, luego Sí, esto se reduce a andar corriendo por tu vida Hay güey de lado a lado ¡Uf, fucking shit! ¿Estoy muriendo? ¿No había un médico aquí? Verga, güey ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Perra! ¡Cállese! Ya bajé el de la torreta, amigo Ya podemos avanzar A ver si nos trepa otro, güey Aquí no hay nadie Me da miedo avanzar Porque me voy a morir ¡Oh, güey! Si esa chicha es la carga de la bayoneta Vas más rápido Ah, brota, acabas el sprint Empata Hemos perdido el objetivo de mantequilla ¡Undale, goza! ¡Undale, ya lo vi! ¡Ah, sí le pegué! ¡Ah, güey! ¡Oh, sí le di, güey! No, ya no tengo lag Tengo lag Ok Vamos por Charlie ¡Uh, uh, muérete, güey! ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, por la espalda, güey! ¿Qué pedo ahí? ¿No hay médicos? Oigan, aquí hay muchos médicos ¡Revivan! ¡Oh, sí! ¡Oh, muchas gracias! Si supiera cómo agradecer en este juego Te lo diría Social Thank you Ah, ya Es que ya le cambiaron un poquitín A la de ¡Wow! Ahora tengo todo el lag del mundo ¿Quién le dispara al compa? ¡Uy, Jesus Christ! ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Desde aquí lo vi, güey Sí lo vi Ah, ya lo vi Sáquese por campero Dale, pegué al otro, güey No Ya no se va a volver a asomar, güey Vamos a morir aquí por andarlo esperando ¡Uy! ¡Uy! Ah, sí puedo salir Bueno, bueno, todavía no cantas victoria ¡Búmbale, güey! ¿Por qué se murió ese, güey? ¿Quién lo mató? ¡WTF! Esto sí está difícil de ver Bueno, la barrida de este juego sí está mucho más realista Más humana ¡Fuck! Ya se armó aquí la pelea de snipers Híjole, no le di Bueno, fueron buenos intentos Bueno, Charlie siempre es el más peleado Me he dado cuenta, yo creo que debe ser porque está en el centro ¡Oh, una granada de antitanques! Vino de por aquí, por aquí debe estar ese perro Ay, creo que me llega por la espalda Ah, estaba arriba Por eso no lo veía Muy bueno Ya no me pudieron revivir los compañeros Voy a ver si es con los amigos aquí ¿Qué está pasando aquí? Voy a bajar a ver qué pedo Ah, hay uno vacío Hay que robarnos los enemigos ¿Eso es un enemigo? We have taken objective butter We have taken objective butter Ah, les digo que es el más peleado Pum, cabrón ¿Qué pasó? Yo no lo goleo, sí Me fue el amigo, ¿no? ¿O qué? ¿Eso es un enemigo o es un amigo? Es un enemigo, ¿eh? Bueno, no me morí Eso es lo importante Acabo de hacer un... No sé si fue eso o me salvé Pero vi que me estaba poniendo cosas arriba Entonces no me quise Arriesgar a ver qué hacía Y el tanque Sí, claro Porque si uno se distrae Vale, verga Y aparte me dio un lag ahí Tengo lag No puedo parecer aquí ¿Qué otro sniper o qué? Verga, el tanque Ah, ¿se me hizo daño? Este caballo es mío Vamos a perder Charlie Uy, no No había piso ni nada Voy a bajar ese pinche tanquecito, güey Que les regalé Ya no vi qué pasó ahí Wow, y luego vi cómo me vino El ataque aéreo Oh, sí lo maté Esta cosa sigue viva, güey Ya, bájenlo Wow, sí se murió Efectivamente le dispararon Cállese Ah, no le vi Ah, no le vi Qué onda con el lag ahí De hecho ya me boto Uy, pura racha, perro Me siento como el salvador Me siento como el salvador Saldado a Ryan, güey Uy, no, ya Ya me vio un güey Uy, sí me metió un buen tiro, güey Es el que está en la otra casita, ¿no? Creo que sí me vio Bueno, me caí Creo que me llegaba En todos modos ¿Cómo voy a salir de aquí? Ya, campear Ya no va a estar chido Si te quedas mucho rato Y se, bah, se fugió Oh, el lag es intenso en mí No, no, no Aquí, 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 aquí Acuesta, no, no, soy sniper, amigo Oh, oh, oh Está matando a varios aquí Ah, tenía que recargar, güey Ya, morí Funk, puede lanzar esto Que no sé para qué sirve Tengo lag bien recio, güey ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en enemigo, no? Es un vehículo enemigo Y no puedo apuntar, güey, no me está dejando apuntar Pero llámate otro Ya valí Sí, no, ya no puedo apuntar Y con el lag que me porto Está cabrón Sí, el sniper me gustó Se utiliza bastante padre A ver el avión No ¿Dónde está el que nos está capturando? ¿Dónde está el que nos está capturando? Y botar también, ¿no? ¿Dónde vivieron los cañonazos, güey? ¿Dónde está la cámara, güey? Dice, ¿qué está pasando? No, me voy a subir al carrito Pero, pues, creo que no A ver, voy al objetivo D Ni sé cuál será, pero Objetivo D Bueno, voy a treparme el caballito Para que lo vean tantito Y no puedo llegar al pinche caballito A la verga con esto Ándale No, pues, no No puedo valir verga aquí Guau Ah, ¿desde otro caballo? ¡Bah! Los caballitos no van a quedar ahí parados A ver si se mueren o no ¿Qué pedo? ¡Oh! Y ahora no sale el mapa, güey Se me bugó bien feo el juego Ah, creo que es por la nieblina ¿Qué es esto? Ah, es el lag Ya, ¿por qué? Hace rato no tenía tanto, güey Ah, me frustra no darle a nadie Me llevan por la espalda Oye, ese no es amigo mío No, creo que no, ¿no? Morí bien culero Por andar campeando Eh, ganamos Por fin ganamos Bueno, banda Soy 6.018 Estuvo medio frustrante Con todo eso de lag Pero bueno, o sea Está divertido, ¿no? Battlefield 1 Ahora no salió el tren No sé por qué no salió el tren en esta En las otras dos que jugué Sí salió el tren Qué horror Bueno, aquí salió la nieblina Pero allá está el final Entonces, para que Este, como ven Me gusta mucho Battlefield Estuvo jugando bien Me acomodé bien La partida pasada La perdí terriblemente Horrible, güey Pero bueno Pues este Soy 7.018 Banda, nos vemos en otro video Bye